La obtención y propensión marginal a consumir. Permítanme, déjenme, comienzo la grabación. Ah, no, no, no la he deseado tener. No, ya la comenzaron, ok. O sea, la obtención marginal a consumir. Ya habíamos definido el concepto, entonces, el debate entre Keynes y Olin. Ahora, esta es una interpretación de Oswald y Krugman. Yo leí como un, entre dos y cuatro artículos de Keynes y Olin, del debate. Lo pueden descargar en cortes, por hecho, los artículos. Y se me hacía que discutían otros temas también, pero bueno. Bueno, según Oswald y Krugman, era en torno, era en torno a una pregunta empírica, empírica. Ok, ¿cuál era esa pregunta? Es más grande, es más grande la propensión, la propensión marginal, marginal a consumir, a consumir. Importaciones, importaciones, importaciones o la propensión, propensión marginal, marginal a consumir, exportaciones, exportaciones. Ok, entonces, la pregunta abreviada sería esto. Sería esto, este, PMC subíndice IN es mayor a PMC subíndice X o PMC subíndice IN es menor a PMC subíndice X. Esto concentrándonos en Alemania, porque acuérdense que Reino Unido se tenían las variables con asterisco. Entonces, estoy concentrando en el caso de Alemania. Sí, era uno de los temas, y quizá lo perdí de vista un día en los artículos. Este era el tema importante, realmente importante. Yo creo que estaban discutiendo también de otras cosas, como de reservas de carbón y todo lo demás, pero aparentemente esta era la pregunta central. Ok, ejemplo 1A. Alemania, Alemania y Reino Unido, Reino Unido, tienen el siguiente, siguiente patrón de intercambio. Déjenme escribirlo, el siguiente patrón de intercambio. El siguiente patrón, patrón de intercambio. Ok, entonces tengo Alemania aquí, en esta cajita. Tengo Reino Unido acá. El Reino Unido va a tener el asterisco. Y luego, Alemania va a exportar carbón al Reino Unido. B mayúscula, si se abre bien. Y Reino Unido le exporta a Alemania textiles. Textiles. X asterisco. Ok, entonces. La propensión, la PMC, propensión marginal a consumir de carbón, de carbón, en Alemania, en Alemania, es menor que la propensión marginal a consumir de carbón, de carbón, en Reino Unido. O sea que, la situación va a ser la siguiente. PMC sub B, va a ser estrictamente menor a PMC sub B asterisco. Acuérdense, esta es la propensión marginal a consumir lo que Alemania exporta. Ok. PMC sub B. Alemania está exportando carbón. A ver, déjenme que ver mi pinterrón. T, muy bien. Ok, entonces. La pregunta es. ¿Qué le pasa a los términos de intercambio? ¿Qué le pasa a los términos alemanes de intercambio de I al pagar reparaciones? Al pagar reparaciones. Ok, muy bien. Entonces, voy a empezar con esto. Un pago de reparaciones es una transferencia de ingresos. Entonces, Alemania, Alemania, transfiere ingresos, ingresos a Reino Unido. Ok. Sé perisparios, sé perisparios. ¿Qué le pasa a los ingresos alemanes? ¿Aumentan, disminuyen o se quedan igual? Juan, escogí a una persona. A ver, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Cómo te llamas? Jorge, dale. Sí, los ingresos alemanes disminuyen. Ingresos alemanes. Ingresos alemanes disminuyen. Jorge, escogí a una persona. ¿Van a los que están ahí? Manuel, sí. Marisa, ¿qué le pasa a los ingresos británicos? Aumentan. Aumentan. Muy bien. Británicos. Aumentan. Ok, muy bien. Entonces, tenemos esa situación. Ok, entonces. Sé perisparios. La cantidad demandada. La cantidad. Cant. Demandada. Demandada. Mundial. Mundial. De carbón. De carbón. Es decir. Q sub B superíndice D. Mas Q sub B asterisco superíndice D. Ok, la cantidad demandada mundial de carbón. ¿Qué le sucede? Aumenta o disminuye. Dale, por favor, Marisa. Escoge a una persona. ¿Quién está en el salón? Está Jorge, Juan, Fernanda, Sotelo. Sí. ¿Por qué te ves diferente, Sotelo? No traigo la gorra. Ah, sí, no traes la gorra. Ok. Hipólito, Palomo, Perales y Axel. Sotelo. Ok, Sotelo. Dale, Sotelo. ¿Qué le pasa a la cantidad demandada mundial de carbón? La propensión marginal a consumir de carbón es mayor en Reino Unido que en Alemania. Muy bien. Muy, muy bien. Aumenta. Ok, Sotelo escoge la persona más detallista del grupo o del subgrupo o de lo que quieras. Ok, Perales. ¿Qué detalle me falta? Se van a mover curvas de demanda relativa mundial y oferta relativa mundial. Entonces, eso pasa independiente de... ¿De cualquier precio? Sí, de cualquier precio relativo. Muy bien. Para cualquier... Para cualquier P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra en libre intercambio. ¿Cuáles son los superíndices de las Qs? D. D mayúscula. Pero en la segunda, ¿es una X o es un... Es una asterisco. Ok. Es una asterisco. Por nada, gracias por verificar. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos eso. Qué bueno, qué padre. Entonces, ¿cuál curva se va a desplazar? Demanda relativa mundial u oferta relativa mundial. Esto debería ser fácil. ¿Paloma escoge una persona? Polito. Polito. La demanda de un metro. Sí, la demanda de un metro. Relativa mundial. Muy bien. La demanda de relativa mundial. DR sobre barra aumenta para que me entiendan, coma, se desplaza, se desplaza a la derecha. Se desplaza a la derecha. Muy bien. Ahora, se te dispara y bus. Si quieren, podemos comenzar a dibujar la gráfica. Si no, pueden visualizar lo que va a pasar. X está en el numerador en toda esta historia, ¿verdad? X está en el numerador. Entonces, Hipólito, escogió una persona. Axel. Axel. ¿Qué le pasa al precio relativo de textiles a nivel mundial? Aumenta. 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 Muy bien. Ok. Aumenta. Entonces, este es el disparo justo. P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra. Ok. En libre intercambio. Aumenta. Déjenme borrar eso. Lo voy a volver a escribir. No, lo voy a correr un poquito a la derecha. P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra. En libre intercambio. Aumenta. Estos son los términos de intercambio de cuál país. De cuál país. Axel, escogió una persona. ¿Bien? Perales, dale. De Reino Unido. Ok. Intenta otra vez. De Alemania. Alemania. Ah, perdón. Es Reino Unido. Tienes razón. Me equivoqué. Tienes razón. Me equivoqué. Y los términos de intercambio de Alemania son P sub V sobre barra sobre P sub X sobre barra en libre intercambio. ¿Y esos qué les pasa? Perales, escogió una persona. Sara. Sara. Dale. ¿Está en línea? Sí. No sé si está en línea. Sara, ¿estás en línea? Yo no la veo. Está en dormida. Ok. Escoge otra persona. No hablan mal de nadie. No, me fallo. Pero, Diego. Diego, dale. ¿Qué le pasa a los términos de intercambio de Alemania? Disminuyen. A ver, espérenme. Estoy diciendo eso bien. ¿Saben qué? Me equivoqué otra vez. Qué barbaridad. Falta de cafeína. Déjenme borro esto y déjenme dibujo la gráfica porque creo que confundí a Axel. Ok, entonces. Eje vertical, eje horizontal, cero en el origen. Ya decía que a Gustavo hablaba. Ok. Aquí está. Q sub X sobre barra sobre Q sub V sobre barra. A ver. Y aquí tengo P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra. Ok. Muy bien. Entonces tengo demanda relativa mundial, que es la que se va a mover. Le pongo un sub índice cero. Y luego aquí tengo oferta relativa mundial. Marco el equilibrio. P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra. Libre intercambio cero. Y luego acá abajo la cantidad relativa. Y luego, Q sub X sobre barra sobre Q sub V sobre barra. En libre intercambio, super índice cero. Ok. Ahora, X está en el numerador. Si la cantidad demandada mundial de carbón aumenta, ¿qué le pasa a la demanda relativa? Si X está en el numerador. El bien de textiles va a disminuir. Sí, disminuye. Y eso es lo que tenemos que corregir. Entonces también confunde el polvo. Entonces disminuye. Disminuye. Se desplaza. Se desplaza. A la izquierda. Y ahora sí, eso va a causar que los términos de intercambio del Reino Unido P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra en libre intercambio disminuye. Disminuye. Y los términos de intercambio de Alemania P sub V sobre barra sobre P sub X sobre barra en libre intercambio aumentan. Ok. Entonces, déjame matarme. Entonces, lo que tengo es nada más Ah, ahí está por acá en parés. A ver. D R sobre barra sub 1 y esta es P sub X sobre barra sobre P sub V en libre intercambio 1 y nada más para hacer admisión, marco la cantidad relativa Q sub X sobre barra sobre Q sub V sobre barra en libre intercambio. Pongo mis flechitos y ahí termino. Ok. Ahora, continuando con las cajas Z disparos Reino Unido y abajito voy a poner Alemania. Ok. Reino Unido ¿Está mejor o está peor? Hipólito, escoge una persona. ¿Cómo está yo? Adrián. Adrián. Dale, Adrián. ¿Cuál es el otro? La pregunta sería Reino Unido según términos de intercambio ¿Está mejor o está peor? ¿Está mejor? Inténtalo otra vez. Está peor porque los términos de intercambio disminuyen. Ok. Ok. Y Alemania está mejor. Ah, escribí lo que dije. Está peor. Ahí está. Ahí está. Falta de café. Ok. No viene la clase pasada doctor y entonces no estoy en un poco de contexto. Cuando dice pagar reparaciones ¿a qué se refiere? ¿Reparaciones de guerra? Sí, reparaciones de guerra. Ok. Sí, reparaciones de guerra. Entonces eso me refiero. Ok, ya terminé la serie de pintarrones. Cometí dos errorcitos aquí. Entonces, si todavía están confundidos pregúntanme para aclararlos. Mi otra duda es ¿la propensión marquinaria a consumir de carbón en Alemania es menor porque es el que exporta o es menor porque así está en el mismo? No, porque así te lo di en el ejemplo. Ok. Si supongamos que sea menor. Sí, por eso. Sí, por eso. Entonces, en un examen, por ejemplo, el segundo parcial o en el final, si les doy este tipo de problema pero no pongo este dato, ¿qué deben hacer luego? Pregúntenme. Pueden hacerlo a la brava. Bueno, voy a suponer esto, pero me van a hacer la vida de cuadritos al momento de calificar porque voy a tener una bola de historias diferentes. Entonces, prefiero que me pregunten aunque me digan y ya yo decido. Ok. Ya decidimos de ahí. Mándenme. Ah, yo creo que había una pregunta. Ok. Tengo una última. Al momento de generar la demanda y oferta relativa mundial, siempre vamos a atendir sobre el bien X y sobre el bien B porque si lo hacemos al revés y volteamos los lo relativo. Sí. Pues la historia se cumple, pero la gráfica se veía de otra manera. Entonces, sí. Ok. En el examen, yo les voy a pedir, por favor, que mantengan una variable en el numerador. Ok. Si no lo hacen, no hay ningún problema. Lo único que voy a hacer es agarrar su examen, ponerlo a un lado, calificar todos los que pusieron en el formato que tengo las soluciones y luego me encargo de los que lo hicieran al revés. Pero en todo caso, voy a buscar consistencia, ¿verdad? No, no, no. No te vas a sacar mal porque pusiste la B en el numerador. Sí. No, pero eso es arbitraria. Eso no. No debe estar. Ok. Gente en línea, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Ok, porque voy a empezar a borrar. Maestro, ¿puedo volver a repetir la segunda cajita, por favor? Ah, sí, ¿cómo no? Ingresos alemanes disminuyen, ingresos británicos aumentan. Ok. Me han empezado a borrar. No, no. Ustedes son al grupo callado, ya, maestro. Vamos a borrar aquí. Ok, bueno, bueno. Ok, vamos a seguir. Entonces, ok, ahora, casi la misma situación. Vamos a cambiar un detalle. Ejemplo 1B. Ejemplo 1B. Ok. PMC sub B, ahora es mayor a PMC sub B asterisco. Ok, la misma pregunta. ¿Qué le pasa a los términos de intercambio de Alemania al transferir ingresos? Transferir ingresos. Ok, ¿cuál es la respuesta corta para el spoiler? Sí, lo contrario. Entonces, ya tienen el spoiler. Ok, lo vamos a hacer como quieran para que practiquen. Sirve que yo practico también. Alemania transfiere, transfiere ingresos, Alemania transfiere ingresos a Reino Unido. Ok, sete disparos. Fíjense lo que no cambia. ¿Qué le pasa a los ingresos alemanes? ¿Por qué? ¿Y qué le pasa a los británicos? Sí, lo mismo que aquí. Entonces, no es completamente lo contrario. Tengan cuidado con eso. Ingresos alemanes, alemanes, disminuyen, disminuyen, ingresos británicos, británicos, aumentan, aumentan. Ok, muy bien. Sete disparos, la cantidad demandada, voy a volviar un poquito. Q sub B más Q sub B asterisco, subíndice D. La cantidad demandada mundial de carbón, ¿qué le sucede? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye, muy bien. Disminuye. Disminuye. Fernanda, ¿cuál detalle me falta? Sí, porque quiero que las curvas se muevan. Entonces, esto tengo que expresarlo como independiente de P sub X sobre barra P sub B sobre barra. Esto es intro la micro, cuando aprendieron a graficar y lo que hacía que se desplazaran las curvas. Es eso, es cambios exógenos, no tiene nada que ver con el frasco relativo. Ok, sete disparos, ok, X está en el numerador, ¿ahora qué le va a pasar a la demanda relativa? Balón, para que se fiquen el sueño. Sí, va a aumentar. Va a aumentar, se va a desplazar a la derecha. DR, DR mundial, se desplaza, se desplaza a la derecha. Muy, muy bien. Sete disparos. Ahora sí, Axel, ¿qué le pasa a P sub X sobre barra sobre P sub B sobre barra? Aumenta. Aumenta, ahora sí, aumenta. Ok, y estos son los términos de intercambio del Reino Unido, como dijo Perales. Ok, los términos de intercambio de Alemania, P sub B sobre barra, déjenme poner libre intercambio, P sub B sobre barra sobre P sub X sobre barra en libre intercambio, disminuyen, disminuyen. Y ahora sí, sete disparos, sete disparos. Reino Unido, Adrián, ¿está mejor o peor? ¿Está mejor? Está mejor. Alemania está peor. Alemania. Está peor. Mejor, me repongo, está ahí. Mejor, pero está mejor. Entonces, como pueden ver, nada más porque me preguntaban si va a haber ejercicios extras. En el modelo estándar realmente no hay tantas variantes. ¿Qué van a poder desverperarse? El cuadrito de este lado. Ok, para tenerlo en cuenta, para no subir debajo de aquí. Llamarme, por favor. No es mucho problema. No es mucho problema. Soluciones con problemas simples. ¿Mande? Ok, sí. Entonces, sí, los problemas son muy simples. El guión no es muy, no es muy complicado. Es como el cine de la India, Bollywood. ¿Nunca han visto películas de Bollywood? No he tenido el gusto. Sí. Nunca has visto. Ok, donde hay una comunidad india o pakistana, siempre hay una tienda que renta videos de Bollywood. Y es la misma película. O sea, nacen dos hermanos, pero son huérfanos y los separan. Entonces, uno se convierte en policía, el otro se convierte en contrabandista y poco a poco se van a enfrentar, pero no saben que son hermanos. Y luego se descubren que son hermanos y el contrabandista y el contrabandista se rectifica y el policía aprende a querer a su familia. Y luego la siguiente película. Nacen dos hermanos, se separan. Uno está en una pandilla y el otro está en la pandilla arriba. Es lo mismo, es lo mismo. No tiene mucho. Es como películas del 007 con Roger Moore. ¿Se acuerdan? No, ya estoy muy viejito yo. Sí, es la misma película. Es exactamente, sigue la misma fórmula. Sigue la misma fórmula. Ok, entonces sí, son muy, son muy formulaicos los ejercicios. Mande. ¿Cuál es la, ¿cuál es la? ¿De que QV más QV está en un país? Ah, ok, porque los alemanes que tienen una propensión mayor a consumir carbón pierden ingreso. Entonces, eso es lo que hace que la cantidad demandada total mundial, independiente del precio, disminuya. Gracias por verificar. Mande y Polito. Yo tengo una duda. Al principio está bien mencionado la propensión marginal a consumir, a la exportación, a la importación. ¿Cómo se interpreta la de la exportación? Ok, fácil. Alemania exporta carbón. Entonces, este es PMC-EX. Ok. Y esto para el Reino Unido es PMC-IN. Entonces, se va a referir explícitamente a los bienes que se exportan. muy importantes. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, sí. Ok, muy bien. Entonces, ya quedó todo eso, ¿verdad? Sí, qué bueno. Ok, entonces, déjenme borrar aquí. No, borro, borro, borro. Entonces, sí, sí les voy a... Mande. Tengo una pregunta. Es que a mí como que aún no logro ver de que por todos los casos Alemania le transfiere dinero a Reino Unido. Aún no entiendes. Ah, porque Alemania perdió la guerra. Entonces, le está pagando reparaciones a Reino Unido. Ah, ya, ok. Ya, ya, ahora sí. Gracias. Acuérdense nada más de esa situación. Otra duda. ¿Puede existir el caso en el que sean iguales y el efecto sea nulo y no? Sí. Puede ser que sean iguales o casi iguales, tal que el efecto sea negligente, o sea, sea muy chiquito. Sí, también. Ese sería el tercer caso, pero no tendría mucho chiste, realmente. No, no tendría mucho, mucho chiste. Ok. Es como la película, dos hermanos nacen y no son huérfanos y crecen juntos. No sé, si se puede dar el caso, se da cada rato, pero no es muy interesante. Ni no. Sí. No, esa es una película de eso. Entonces, si a los economistas nos gusta el drama, acuérdense. Por eso tenemos esta relación de amor y odio con Maris. Ok, entonces, lo que me queda hacer es la gráfica, pero creo que ustedes la pueden elaborar. Ok, entonces, el resultado del ejemplo 1B, el resultado del ejemplo, ejemplo 1B, era el temor de Keynes. El temor de Keynes era esto, los términos de intercambio del Reino Unido, P sub X sobre barra P sub D sobre barra un libro de intercambio, aumentan. Y los términos de intercambio de Alemania, P sub B sobre barra sobre P sub X sobre barra un libro de intercambio, disminuyen, disminuyen. Entonces, como nos dijo Adrián, etc. y Sparibus, Reino Unido está mejor. Bueno, pues qué padre, Reino Unido está mejor, pero Alemania, Alemania está peor. Ahora, ¿cuál es el problema con tener una de las economías más grandes y uno de los países más grandes de Europa que está en medio de Europa peor? ¿Cuál sería el problema? Sí, tiende a desparramarse el efecto. En concreto, lo que temía Keynes, como leí el, ¿se acuerdan del fragmento que les leí de las consecuencias económicas de la paz? Lo que temía Keynes era que Alemania fuera humillada y reducida a la pobreza. Alemania El imperio es húngaro para empezar había dejado de existir. Pero sí, esa decisión no se tomó. No, no se tomó. De hecho, es muy raro. Después de la Segunda Guerra Mundial fue lo opuesto. Los aliados querían, por ejemplo, una Corea unida. Pero nunca se pusieron de acuerdo y terminaron con dos Coreas. Los aliados, el plan original de los aliados en Alemania era volver a unir Alemania pero desarmarla. Y fue todo lo contrario. Dividieron Alemania en dos y la armaron. Porque se tenían más miedo entre ellos que el resurgimiento del nazismo. hermano, pasó lo que pasó con Hitler y qué pasó con él. O sea, quién quedó a cargo de Alemania. Ah, ok. El plan original era desnazificar Alemania. Sí, sí. O sea, fumigar para matar a los nazis. Ok, entonces. Y eso en parte se hizo del lado soviético porque los soviéticos le tenían mucho coraje a los nazis por lo que pasó en la invasión a la Unión Soviética. Entonces, lo que empezó a pasar fue que los nazis empezaron a entregarse en miles y miles y miles a los estadounidenses y británicos diciendo, por favor, sálvenos, pero los vamos a ser prisioneros. Sí, 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 pero cualquier cosa es mejor que caer en manos de los soviéticos. Esos cuáles nos van, si nos van, nos matan. Entonces, ok, los aceptaron. Luego, creció el temor de que la Unión Soviética invadiera al resto del mundo. Entonces, este, del lado occidental se interrumpe la desnazificación al grado que, de hecho, un exoficial de, creo que del ejército nazi, se volvió presidente de Alemania occidental. Sí. Y una bola de científicos alemanes que experimentaron con prisioneros en los campos de concentración fueron trasladados a Estados Unidos para trabajar en armas químicas, armas nucleares, tecnología, etc. Entonces, la desnazificación nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Ya como nazi, no mande, o presidente, pero sin ser, sí, o sea, claro, sin ninguna disculpa ni retractarse ni nada. ¿Qué es lo que pasó en Japón? ¿Dónde estamos? Pero ahí sí, nada más, en Estados Unidos según yo entendido lo desmilitarizó primero y luego volvió a militarizarlo por la guerra de Corea. ¿Ellos siguen sin soldados, verdad? Tienen, tienen soldados. ¿Japón? Las fuerzas de defensa japonesas. Sí. Yo una, una vez entré a un lugar, este, la persona muy amable invitó a volteo y había un calendario con soldados japoneses bajando en cuerdas de un helicóptero celebrando las fuerzas de defensa japonesa. o sea, tienen fuerzas armadas. Sí, la guerra fría revirtió todo eso. El plan original era unir a todos y desarmar a los perdedores, pero ninguna de las cosas ocurrió. Tengo dos dudas. Mándete. Tal y como usted nos está mostrando aquí en el debate, en los papers que usaron Keynes y Olin, ¿ellos también veían todo en términos de intercambio como los precios relativos? Veían varias cosas. Sí veían términos de intercambio, sí veían este, el comercio internacional en carbón, pero también hablaban de la marina mercante, hablaban de finanzas, de la moneda del marco, o sea, todo eso. Pues era más que eso, pero según Ostrott y Krugman, la parte medular del debate era eso, era empírica la pregunta, ¿cuál es la profesión marginal a consumir de Alemania relativo a otros países? O sea, ¿qué va a pasar realmente cuando Alemania le pase recursos a los aliados? Pero, tengo una duda, usted hace tiempo había dicho la crítica de los términos de intercambio que es muy simple y pues en realidad ya están perdiendo ingresos y esto solo va a mejorar el valor de las exportaciones si es con venta o las va a disminuir. Pero, ¿ellos también tenían esa visión muy simple en cuestión del comercio internacional? No, es como te digo, los artículos incluían varias dimensiones, no nada más esta. Ostrott y Krugman se están centrando en esto para aterrizar el concepto de términos de intercambio. Pero si nada más te concentras en términos de intercambio, esto es muy peligroso porque, para empezar, términos de intercambio te da la impresión que el libre intercambio es un juego de suma cero y pierdes de vista muchas otras cosas. Es como ir al nutriólogo y le dices que aumenté de peso cinco kilos. ¿Eso es bueno o malo? depende, esto depende, ¿verdad? No necesariamente es malo. No necesariamente es malo. Ayer, por cierto, vi a mi mamá, tuve el gusto de ver a mi mamá, entré a la casa que era de mis abuelos, entro, mamá, qué gusto verte y me dijo, estás bien gordo. Fue lo primero que me dijo, estás bien gordo. Y luego lo segundo que me dijo, sí, lo segundo que me dijo, oye, ¿ya comiste? No, ¿quieres tamales de puerco? No. No, no te dediques a vender tus tamales de puerco, mamá, no, no eres buen vendedor. Estás bien gordo, te vendo tamales de puerco, o sea, no, no, sí, mi mamá. Ok, entonces, Alemania, Alemania es humillada, es humillada y se vuelve, pero ya voy a perder peso, ya, ya, se vuelve rencorosa. Rencorosa, a mí no. Entonces, sí, Alemania es humillada y se vuelve rencorosa. Era el temor de Keynes. Tenemos este país muy grande en el corazón de Europa y los vas a humillar y los vas a ser rencorosos. Ahora, aquí va el gran spoiler. Alemania, Alemania, nunca pagó, nunca pagó todo el dinero, todo el dinero que cobraban o que cobraron los aliados. Creo que ya lo describí en una clase. Es el típico, es el típico jefe de hogar o jefe de hogar que le saca la vuelta del cuarto del copel. Le manda al niño, dile que no estoy o lo que sea. O sea, sí, Alemania se le pasó haciendo pretextos para no pagar. Ok, ok, pero, pero, antes no era así, ¿verdad? ¿Verdad? México no le tocó a Francia y le pagó. ¿Mandel? Antes no era así, sino pagaba cinco días. Sí, pero, la paz cartaginesa, la paz cartaginesa fue una humillación, eso sí, fue una humillación para los alemanes. No lo tomaron muy bien. Ok, la gran depresión, la gran depresión, depresión, que surgió entre 1925 y 1933 doblegó, doblegó a Alemania. Estos años son muy significativos. 1925 es cuando Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia regresan al patrón oro, causando una contracción monetaria mundial muy, muy grave. Ok, y fue lo que, fue lo que causó la gran depresión. 1933 también es un año significativo. Fue cuando los nazis ascendieron al poder, se volvieron en gobierno. Ok, entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar. Y una de las primeras acciones de Hitler, además de todo lo nefasto y asqueroso que hizo, fue salirse del patrón oro. Ok, vamos a borrar. Vamos a borrar. Ok, estos factores, estos factores, déjenme cambiar de pantalla. Estos factores, estos factores, ayudaron al ascenso, al ascenso del nacional, nacional, socialismo. Entonces, nota cultural, nota cultural, lean a Peter Temer. Peter Temer es un historiador económico. Yo no sé si el señor ya se jubiló, trabajaba en MIT, la última vez que revisé, y tiene dos, tiene un libro y un artículo muy bueno, Lessons from the Great Depression. Pueden conseguir estos libros en la biblioteca. Ok, de MIT Press y un artículo muy bueno, Soviet, Soviet and Nazi planning in the 1930s. Esto está en Economic History Review Volumen 44 Tomo 4 Pongo todo esto porque esto lo pueden descargar gratis aquí en la Facultad de Jotlforsburg. ¿Descargar? Descargar, sí, en PDF el artículo. De una máquina de aquí. Se meten a jstor.org ¿Le pongo un Google total? No, nada más jstor.org en una máquina de aquí, los lleva directo y de ahí pueden descargar. ¿Qué dice después de Economic History Review? 44 4 O sea, el volumen 44 el ejemplar 4 O sea, las revistas literadas tienen ese formato. Entonces, volumen y son varios ejemplares. Mande. ¿Se dio un libro Planeación? Planeación. Planeación. sí. Sí, entonces, Temin aquí compara la planeación central de los soviéticos con la planeación nacional de los nazis. Entonces, si los soviéticos, según este Temin, nacionalizaban empresas, pero cuenta la leyenda que Hitler una vez la mencionó a un asesor económico, no tenemos necesidad de nacionalizar empresas, vamos a nacionalizar a la gente, o sea, los vamos a hacer propiedad del Estado. Pues, su filosofía. También hay un libro muy bueno, pero el autor, se me olvida el nombre del autor, es un historiador, Fascism, a very brief introduction, introduction, de Oxford University Press, es muy muy buen libro, y todos estos, todos estos recursos, todas estas fuentes, son muy breves, las pueden leer luego luego, Lessons from the Great Depression, es un libro muy delicado, este también, es The Soviet Nazi Planning in the 1930s, es muy breve el artículo. Ok, vamos a borrar aquí. Y eso es lo que vamos a ver de historia económica, aquí en Comercio Internacional. Ok, ya terminamos con esto, pero bueno, ahora, la última sección del modelo estándar, curvas de oferta. Ok, curvas de oferta. A mí en lo personal no me gustan tanto, pero el profesor Julio me encargó mucho que les enseñara esto. Entonces, el doctor Julio Sácer Ortega, él enseñaba este curso de Comercio Internacional. Cuando se hizo director, me pidió que lo sustituyera. entonces lo hice y él me dijo, Lorenzo, te encargo mucho. Enseñales curvas de oferta. Yo sí, todavía no. Ok. Paul Krugman, Paul Krugman y Maurice, Maurice Oxford, Oxford, usan demanda relativa mundial. Bueno, lo voy a abreviar. Ya se lo saben. DER mundial, demanda relativa mundial. y oferta relativa mundial. En su análisis, en su análisis, del modelo estándar, estándar. Y ponen un apéndice, estos instrumentos que se llaman curvas de oferta, lo ponen como un apéndice. Sin embargo, sin embargo, existe una alternativa, alternativa, más microeconómica, microeconómica, curvas de oferta. Curvas. De oferta. Ok. Ahora, en inglés, esto es offer curves. Ok. Entonces, este, la curva de oferta que ustedes vieron dentro de la micro, la dependiente positiva que fue una parte del mercado, en inglés sería supply curve. Entonces, en inglés tienen esto, que se puede, se puede jugar con estos homónomos. En español es un poquito más difícil, se me hace. Entonces, por eso, les llamamos curvas de oferta también, aunque son diferentes. Curva de oferta. Entonces, curva de oferta, ¿qué significa tradicionalmente? Cuando te dicen curva de oferta, ¿qué se imaginan ustedes, Juan? Pues, una línea dependiente positiva, en donde relaciona la cantidad y la imprecia. Sí, muy, muy bien. Aquí va a ser diferente. Aquí va a ser una curva que relaciona dos cantidades que aparecen como diferencias en esas gráficas, pero se van a transformar en puntos. La relación, la relación entre cantidad, ¿qué pasó? No, la práctica me dañe en un grupo. ¿Qué? ¿Qué hizo? Pesto. Ah, ok. La cantidad exportada. ¿Quién sabe? La cantidad exportada. Sí, de verdad. Y la cantidad, ah, perdón, la cantidad exportada de un bien. De un bien. De un bien. y la cantidad importada, importada, importada de otro bien. Ok. Muy bien. Ya terminé la serie de pintarrones. hay algo que quieran leer que no puedan leer, hay algo que no hayan entendido. Ok, muy bien, vamos a borrar. yo tengo una duda. Vale. Este, es con el ejemplo 1A y 1B, este, no entiendo bien por qué, este, en uno, en el ejemplo 1A, la cantidad demandada mundial aumenta y en el 1B disminuye. O sea, como, sé que las diferencias son de la propensión marginal a consumir, pero como que no le hallo el sentido. Sí. Entonces, en este ejemplo, en el 1B, por ejemplo, la propensión marginal a consumir carbón de Alemania es mayor que la de Reino Unido. O sea, que le dedica un porcentaje mayor de su PIB al consumo de carbón que Reino Unido. Lo voy a volver a decir. La propensión marginal a consumir carbón en Alemania es mayor que la del Reino Unido. O sea, que como porcentaje de su PIB, los alemanes consumen más carbón que Alemania. Transferir recursos de Alemania a Reino Unido implica algo así como una transferencia de PIB de Alemania a Reino Unido. Entonces, estás mandando recursos que se gastarían en carbón de un país que consume muchísimo carbón relativo al otro. Alguien que consume más carbón le está mandando su dinero a alguien que consume menos carbón como porcentaje del PIB. Por eso, la demanda mundial de carbón disminuye. millen. Ok, sí, creo que ya ya la entendí. Gracias. Ok, ya la entendiste, ¿segura? No, estoy bien segura, pero igual lo repaso después de clase. Ok, mira, es muy sencillo. Yo consumo más café que tú, ok? Ya hay un puesto de café aquí en la facultad. Yo consumo más café que tú y yo te debo un chorro de dinero. Entonces, yo te transfiero recursos. Entonces, si tú tomas menos café que yo, ¿qué le va a pasar a la demanda del café aquí en la facultad? Disminuye porque yo no consumo tanto café. Exacto. Eso es lo que está pasando aquí. Es lo mismo. Ah, ok, ya. A ver si ya me quedó más claro. Ok, qué bueno. Ya, vamos a borrar. Lo importante es que les quede claro. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Esto no es muy complicado, no es muy difícil, pero como quieras, sí tiene su chiste. Curvas de oferta. Ok, entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de curvas de oferta. Ok, entonces, este, un momento, estoy aquí. Esta curva se elabora esta curva se elabora mediante mediante cambios en el precio relativo, relativo, en libre intercambio, en libre intercambio. Este precio relativo, este precio relativo, relativo, es el valor absoluto, valor absoluto de la pendiente, de la pendiente de la recta y su valor, si no se acuerdan qué es eso, ahorita lo van a ver de nuevo, tangente, tangente a la frontera de posibilidades de producción. Ok, entonces, ok, sea X, sea X textiles, textiles, y B mayúscula carbón, más de lo mismo, Alemania, Alemania, exporta, exporta, carbón, carbón, arreino unido, arreino unido, asterisco, a cambio, de, textiles. Ok, acordándome que no pueden ver muy bien, ya después de aquí, déjenme un paso por acá, vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar, 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 borrar. Borrar, borrar, Ok, entonces, ejemplo uno, ejemplo, ejemplo, uno, el precio relativo de textiles, en libre intercambio, aumenta, El precio relativo de textiles en libre intercambio aumenta. Construye la curva de oferta del reino divino. Le voy a llamar a eso C o asterisco, curva de oferta asterisco. Ok, entonces, déjenme primero describir la gráfica. La gráfica 1A es esta que está a la izquierda. La voy a dibujar por si no logro dibujarla bien. Aquí tiene una versión ya que, más o menos, tranquilamente, ok. Y esta es la gráfica 1B. La gráfica 1B. Ok, entonces, ahí tiene. Son gráficas muy similares a las que subí en Zafek y son gráficas muy similares a las que tiene el archivo PowerPoint. Ok, gráfica original. Estas no, estas son viejitas y están equivocadas. Ok, las que subí a Teams tienen la gráfica correcta. Ok, entonces, ejemplo 1A, la gráfica 1A, o sea, Reino Unido, la que dice Reino Unido, muestra, muestra lo que sucede. Ok, las cantidades, las cantidades, ahorita muestro eso, exportadas, exportadas e importadas e importadas. Como lo hemos manejado hasta ahorita, aparecen, aparecen como distancias, como distancias, o diferencias, diferencias. Lo que queremos es transformar esas diferencias en puntos. Lo que queremos es trasladar, trasladar esas diferencias, esas diferencias a otra gráfica en donde aparecen, en donde aparecen como puntos. Ok, tengo que anotar un detallito más, a lo mejor lo pongo aquí abajo, a lo mejor lo pongo allá, no sé, pero tengo que cambiar de pintarrón. Y tengo que ver si la gráfica 1A cabe bien aquí. No sé si quepa muy bien aquí, entonces, en una mitad de pintarrón. Pero voy a salir de dentro. Ok, dejen un buen espacio aquí a la izquierda, dejen un buen espacio aquí abajo. Entonces, voy a salir de aquí, cerrarme el origen. Tengo U sub X asterisco en el eje horizontal, U sub B asterisco en el eje vertical. Y voy a dibujar la FPP de Gran, de Reino Unido, perdón. Así. Déjenme lo dibujo otra vez. ¿Qué se cayó? ¿Calculador o celular? Sí, mirad. ¿Qué? Ah, ok. Ahí está. Bien redondita, panzoncita. Ok, muy bien. Entonces, déjenme saco. Al final de lo que dije, ando. ¿Mande? Ok. Ok, entonces, voy a empezar en un punto más o menos aquí arribita. Le voy a poner ese punto B, bajo. U sub XB. Y, disculpen, la redundancia aquí, U sub BB. Ok. Y ahora, con el marcador azul, quiero poner la línea tangencial de ese punto, pongan changuitos. Todos tienen mucho sueño, ¿qué pasó? ¿Por qué? Reto Banxico. Reto Banxico. Déjenme borro aquí. Bueno, sí, voy a necesitar espacio. Pero el reto Banxico es optativo, ¿no? Sí. Ya está. Estamos a la hora. ¿Son qué? A la izquierda. Ok. De maquillaje. Pues, ¿por qué no cambian? Sí, de escuela también. De escuela no. Ok. Ok. Entonces, ¿dónde pongo esto de la pendiente? Lo voy a poner, posicionalmente aquí. La pendiente es igual a menos P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra. Libre intercambio cero. Ok. Y ahora, lo que quiero. Lo que hay unido. Va a estar a la izquierda. Entonces, háganme cuenta que hicimos lo de autarquía. Sacamos las preferencias somatéticas del rayo. Y aquí termino. H. Entonces, pues, U sub X H. U sub V H. Y déjenme una leve corrección a esto antes de irme. Entonces, esto tiene que ser. Q sub X asterisco B. Q sub X asterisco H. Q sub V asterisco B. Q sub V asterisco H. Ahí está. Y este es V asterisco. Lo voy a poner aquí adentro. Y este es H asterisco. Y aquí voy a poner la curva de indiferencia. U sub H asterisco. Hagan esto con lápiz porque las etiquetas estas se pueden mover. Para que no estorben tanto. Ok. Muy bien. Pero ya tenemos eso que va a nuestro padre. Ahora, va a aumentar el precio relativo de textiles. ¿Qué pasa en esta gráfica? Dale, por favor. Juan, escoge una persona. Ah, Sotelo. Ah, Sotelo. Dale. Pues, dice que el precio relativo de textiles. Sí, se va a ser más inclinado. O como decían unos alumnos de esas tres generaciones, se empina más, profe. Ok. Se pone más inclinado. Decían, ok. Entonces, este es E asterisco. Y este va a ser Q sub B asterisco en mayúscula. Q sub X asterisco en mayúscula. Ok. Y ahora, la recta tangencial de este punto. Todos ponen changuitos. Ahí está. La pendiente va a ser igual a menos uno que multiplica P sub X sobre barra sobre P sub B sobre barra en libre intercambio uno. Ok, muy bien. Ahora, miren a la parte no muy divertida de eso. Y se me hace que sí voy a tener que mover personajes. Ok, este es el rayo. Entonces, debería pasar por ahí. Entonces, tengo que borrar esto que señala la pendiente. Entonces, déjenme volar, reconstruir un poquito la prueba de indiferencia. Perdónenme, lo hice mal. Déjenme borrar aquí. Me apuré como la vez pasada. Lo que tengo que hacer, ya me acordé, es tomar esta gráfica, tomar esa recta y trasladarla para acá, a un punto tangencial. Se me hace que es este. Y ahora sí. Aquí. Y ahí está. Ok. Ese va a ser J. No voy a poner la curva de indiferencia porque no cabe. O voy a terminar rayando aquí. J a este disco. ¿Ponemos J de tal manera que esté a la derecha de H o izquierda o es indiferente? Mande, déjenme verifico eso. Sí, puede ser. La J que yo tengo aquí, ok, está levemente a la derecha, arriba y a la derecha de H. Allá, ¿dónde está? ¿Cómo está? Ayúdame. A la derecha. Sí. Entonces, y aquí está a la izquierda, ¿verdad? Ok. Pero no debería quedar a la izquierda. Es que por el hecho de que la pendiente se hace como más grande, en teoría. ¿Habrá más tangencia en la izquierda? ¿Un perfecto sustrucción o no? No necesariamente, es que depende de qué tan encorvada sea la curva de indiferencia. Y como está más a la derecha de la otra turba, con el escenio, o sea, cruza por otro punto más a la derecha también. Sí. Entonces hay un pequeño espacio donde el modelo me consta, hay otro espacio donde más pequeño. A ver, déganmelo otra vez, permiso. Eso no es muy raro, lo dice el micro. ¿Eso es qué? Es que aquí mi compañero da la batería del micro, ¿no? ¿Quién es tu compañero? Sí, ¿el quién es? ¿El quién es? El de la gorra que no trae gorra. ¡Sotelo! Ese me lo da la muerte. Ok, les vamos a ver otra vez. De aquí, a ver, espérame, de aquí, lo muevo. Yo digo que es este punto ahí, más o menos. Sí, creo que depende de la función de producción, ¿no? Sí, la función de utilidad. No, 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 ya no, de la de producción. Ah, ok. Porque más inclinada, más domina el efecto. Hay una secuencia, pero más. ¿Por qué estamos a la derecha? ¿Por qué estamos a la derecha? No, no, del micro, no, no, pero yo desayunica. Pregúntame, te digo que tampoco te voy a preguntar. Carmen, sé. Y no digan maldiciones, no están en la cantina. En la cantina, sí se dice en la canina. Un sub x asterisco j. Ok, ahí está. Y voy a... Miren. Ya no cabe. Ahí está. Un sub j asterisco. Lo logré. Ok, gráfica. Ok, muy bien. Ahora, vamos a medir exportaciones e importaciones. Entonces, en el periodo cero. Ok, me voy a concentrar en los puntos VIH. Ok. Entonces, más o menos aquí. Y esta es delta. Q sub x cero asterisco exportaciones x. Y luego en el periodo uno, la diferencia que importa es entre Q sub x e y Q sub x j. Ok, esta es delta. Q sub x uno asterisco x. Ok. Ok, entonces, ¿qué le pasó a las exportaciones del periodo cero al periodo uno? Se ve bien obvio, ¿verdad? Bueno, ¿qué le pasó a las exportaciones? Aumentan. Muy bien, ahora vamos a ver las importaciones. Ok. Entonces, los puntos relevantes en el periodo cero son V y H. Entonces, es esta distancia de aquí. Delta. Q sub x cero asterisco in. Y luego, la diferencia que importa es entre los puntos C y los puntos J. Creo que también esta diferencia es bien obvia. Delta. Q sub x cero asterisco in. ¿Qué le pasó a las importaciones? Aumentaron, ¿verdad? ¿Cuál fue? ¿Cuál es la distancia mayor? Exportaciones en el periodo uno o importaciones en el periodo uno? Fíjense. ¿Las importaciones? ¿Qué le pasó al poder adquisitivo al Reino Unido? Aumentó. Aumentó. Sí, aumentó. ¿Da el sentido eso sí o no? Reino Unido exporta textiles. Juan, ¿qué le pasó al precio relativo de textiles? Aumentó. ¿Aumentó? Entonces, sí, da el sentido. Da el sentido que esto está sucediendo. Que el poder adquisitivo al Reino Unido aumente. Ok, déjenme nada más. Fijo. Sí, está bien. Ok. Entonces, noten. 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 La gráfica, la gráfica, uno ve, muestra, muestra, la curva de oferta asterisco, o sea, o asterisco, como una curva, como una curva, como una curva convexa. Entonces, esto se debe a Reino Unido exporta textiles. Reino Unido exporta textiles. Entonces, cuando P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra en libre intercambio aumenta, como dijo Adrián, el poder adquisitivo del Reino Unido aumenta. Poder adquisitivo del Reino Unido aumenta. Ahora, esta gráfica se puede dibujar de una manera muy sencilla, pero tiene sus detalles. Entonces, la voy a dibujar al revés de cómo se construye en principio o en teoría. Entonces, es esto. Entonces, eje vertical, déjenme borro esto azulito aquí. Eje vertical, eje horizontal, cero en libre intercambio. Tengo delta Q sub X asterisco X en el eje horizontal. Tengo delta Q sub V asterisco Y en el eje vertical. Ok, muy bien. Y ahora, la curva va a ser convexa. Curva de oferta asterisco. Ok, esta es gráfica 1A, esta es gráfica 1B. Déjenme pongo aquí, gráfica 1B donde no estorbe. Gráfica 1B. Ok, ahora, ¿cómo se construye? Entonces, voy a usar el plumón azul. De aquí, quiero... Ah, perdón. Quería que fuera azul. De aquí. Quiero que sea una recta aquí. Es una recta. Ok, de aquí. Va a ser. Delta Q sub X cero asterisco X. Delta Q sub X cero asterisco Y. Permítanme con aquí de eso. Esta es delta Q sub V cero asterisco Y. Ok. La pendiente de esa recta. Ok, la pendiente de esa recta es el precio relativo de textiles en el periodo cero. Déjenme agregar ese detalle. Bueno, la pendiente es igual a P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra libre intercambio cero. Ok, ahora. No. Ya igual está recta. Ahí. Eso es. Esta es la coordenación. Delta Q sub X un asterisco X. Delta Q sub V asterisco Y. ¿Ander? Sí. Sí, corvo de oferta. Asterisco porque es Reino Unido. Y ahora. Esta pendiente. Pendiente. Es igual a P sub X sobre barra sobre P sub V sobre barra libre intercambio 1. Entonces. Tiene la misma información realmente, pero se expresa de otra manera. Ok. En las curvas de oferta. Entonces, es un ejercicio muy bonito. O sea, de graficar. Se enseña mucho acerca de geometría analítica o dibujo gráfico. Dibujo técnico. ¿Sí? Es otra manera de visualizar lo que está pasando en la FPP, que es más breve. Nos falta la contraparte. La curva de oferta de Alemania. Y luego nos falta ver cómo estas curvas se desplazan. Pero eso lo tenemos que dejar para la próxima lección. Y eso significa que ese es el corte. Este es el corte. Entonces, ¿qué nos faltó de Heckscher o Lean? Nos faltaron las últimas dos demostraciones y Heckscher o Lean en libre intercambio, ¿verdad? La teoría de igualación de precios. El teorema de igualación de precios, discúlpenme. Teorema Heckscher o Lean y Heckscher o Lean en libre intercambio. Y luego todo lo que hemos visto del modelo estándar hasta ahí. Nos falta un cachito más del modelo estándar. Y ya pasamos a equilibrio parcial, que es un módulo más sencillo del curso. Es más, las matemáticas más sencillas. Una gráfica, bueno, dos gráficas cochinas. Tres, de hecho, tres gráficas cochinas y terminamos todo el tiempo. Pero el análisis es más agradable. Son matemáticas más simples. Ok, pues muchas gracias por su atención. Y nos vemos ahorita en el aula 14. Tenemos que borrar todo. Profesor, una duda. Si quieren tomar, mande. Este, en el, la última gráfica que dibujó, ¿cuáles son los subíndices de, del cambio de Q asterisco? Este, sí. Este es cero. Este es X cero. Este es X cero. Este es B uno. Ok. Y ambos son cambios en importaciones a los superíndices de I y M. Este es X. Este es X. Este es IN. Y este me faltó. Es IN. Ok, gracias. Pueden tomarle una foto. Está en el archivo una gráfica. Creo que es correcta. Debería ser correcta. Tengo una duda. Bueno, mande. ¿Esta pendiente, esta línea punteada, es la misma pendiente o de aquí a aquí cambia? Porque aquí se ve un punto. Sí, no, no. Es mi mal dibujo. Ok, ya la vi. Sí, está bien. La segunda. Sí. Esta curva de indiferencia que marca aquí, esta gente aquí, que están aquí. Sí, están gente ahí. Pero, fijar el punto. ¿Dónde están gente? No, esto está correcto. Lo que tengo en la duda es esto. ¿Están gente aquí? Porque así supone que es la curva indiferencia que iba a cortar y que se... Sí. Sí, como les dije. Vamos a brincarnos la parte de calcular la potencia. Tengo una duda con todo esto. ¿Los efectos se dan así? Y así es la curva. ¿Hasta precio de esta manera? ¿De convexa? Sí. ¿Por las formas que supone el indiferencia? Porque si esto lo pone de otra manera, como en Alemania. Sí. Va a tener otra forma. Sí, por nada. Entonces uno... Ah, ¿de convexa? ¿De verdad? No hay una situación en el caso, que ambos con cabazuna offer cure para tener que ser cóncavo y en otras tener que ser convexo? Es que, ok, muy buena pregunta. Es el patrón comercial, ¿verdad? Es el patrón comercial que se basa en dotaciones y ventajas comparativas. Es tal que, pues, una va a complementar a la otra. Pero... Si no, no creo que habría comercio internacional. O pueden ser cóncavos o convexos de diferente grado, tal que en ningún momento se cruzan. Pero sería una situación muy exótica. Ok, pero... No, no. No, no. ¿Te gustaría preguntar? No. No sé si es igual que el micro 3, pero ¿el examen va a ser a partir de lo que vimos después del primer parcial o va a ser con todo? No, a partir. No va a ser acumulativo. Ah, mejor porque... Es como un micro 3. Ok. Sí, no, no va a ser del modelo ricardiano. No. Podría. ¿Podría? No, digo, si nos quiere ayudar a estudiar. ¿Cómo? No, digo, porque está más fácil. ¿Qué? Lo del modelo ricardiano. Pues, sí, pero es más material. Y, o sea, si fuera acumulativo, incluyera el teorema sol por Samuelson. No, me parece que está. El teorema Rybczynski. Entonces, sí, o sea, no. Yo no... Y otra cosa sí le voy a preguntar. Aquí con lo del punto Gota. Independiente de que te haga la cantidad de la izquierda, colectivamente no cambiarás la cantidad. Las cantidades siguen siendo mayores. Sí. O sea, si les pido graficar, no se preocupen tanto por la ubicación precisa de los puntos. Preocúpense por estas distancias. Generar esta relación entre los puntos correspondientes. No tanto dónde está y... No, porque eso ya... Pues, digo, sí, con una regla pueden controlar muchas cosas. Pero, pues, a la hora de dibujar el FPP, aunque tengan una tasa... O sea, la misma circunferencia de la tasa, todo va a afectar. Ok. Curvas de indiferencia, pues, sí. O sea, se dibujan de una manera libre, por decirlo así. Y, pues, ya no tenemos tanto control. Entonces, no se preocupen. Porque no me atreve a la duda. Sí. Sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.